Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien